Y un tema que le adelantábamos antes de la pausa. Durante un acto en una escuela de Ciudad Evita, en La Matanza, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que los alumnos de secundario que terminen quinto año y no tengan materias previas, no tendrán que devolver la computadora. ...los alumnos secundarios de La Matanza y todos tendrán su computadora portátil. Los 1500 recibieron las suyas en Ciudad Evita en un acto que encabezó la presidenta de los alumnos. ...una apuesta al futuro. Yo decía, cuando recién veía el programa de Química y Física, dos materias que odiaba, era una verdadera tortura, explicarlo con dibujitos y con cosas, yo digo, ¿cuánta gente como yo hubiéramos sabido física y química de esa manera? Aparte, está comprobado que queda mucho más retenida la imagen que la letra, con lo cual creo que se puede realmente hacer una transformación educativa formidable, sumada a la Asignación Universal por Hijo y a todos los programas de inclusión, a las políticas de inclusión, creo que estamos haciendo una tarea transformadora. Yo estoy feliz, y además los chicos estaban felices, y bueno, y además esto de que también los pibes de quinto año se la queden, pero eso sí, que se aprueben todas las materias a marzo, de manera tal de que te dan el premio, pero porque existe el esfuerzo, porque tiene que volver eso también a la Argentina, de que las cosas las tenés que conseguir con esfuerzo, y que si te esforzás, tenés premio. Los chicos se entusiasmaron instantáneamente con sus equipos y comenzaron a socializar sus conocimientos desde antes de participar de una clase en red que también tuvo como alumnos a la presidenta y los funcionarios presentes. Me siento muy contenta porque me va a servir mucho para los estudios y, no sé, sé qué sé, y los tígras decían. Las máquinas demostraron desde el primer momento estar preparadas para la máxima exigencia. Son equipos robustos y resistentes, muy por encima de la media del mercado, apropiados para el uso intensivo, las condiciones ambientales y los accidentes más comunes. Estas computadoras se han fabricado para uso educativo, para chicos incluso de escuela primaria, resisten los golpes, están preparadas físicamente para ser sólidas desde el punto de vista de la seguridad física, así que estamos muy contentos de que van a funcionar muy bien, que los chicos se las van a llevar a su casa, que las familias van a poder usarlas también y que en la Argentina vamos a disminuir la brecha digital y vamos a asegurar la igualdad de oportunidades.